Hoy, me plaza anunciar que Neol Pharma ha creado una subsidiaria en nuestro país, el Centro de Desarrollo e Innovación de Productos Farmacéuticos, o Cediprof, que construyó el primer centro de investigación, experimentación y desarrollo de productos farmacéuticos genéricos en la historia de Puerto Rico. Para nuestro país, se trata de un salto fundamental. Además de ser un país donde se manufacturan 7 de los 10 medicamentos más vendidos en el mundo y donde tenemos 12 de las 20 compañías de biofarma y biotecnología más grandes del mundo, ahora nos convertimos en un productor de medicamentos, desde sus etapas iniciales de investigación y experimentación. Entre este año y el próximo, este centro elaborará de 12 a 15 productos farmacéuticos genéricos que someterán a la aprobación de la Administración Federal de Drogas y Alimentos. En la creación del Centro de Investigación y Desarrollo de Cediprof, la inversión total asciende a unos 12 millones de dólares. Estamos hablando de facilidades de primer orden, con maquinaria de primer orden y científicos de primer orden a nivel mundial. Lo que hemos visto aquí es lo mejor que hay en el mundo para hacer este tipo de trabajo. Está aquí, en el centro y corazón de Puerto Rico. Cabo, Puerto Rico. Gracias. 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 Gracias.